1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y ahora con el twist y use el borde exacto, la borde ya utilizando el twist 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, dobro atrás y 1, 2, side and cross 1, 2, side and cross y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 20 and 1, 2, 3, 5, 6, 7 y ahora con el borde ¡Gracias!